Bueno, Antonio, todo prolijito, ¿eh? Todo prolijito. Impresionante. Bueno, depende de usted, así que espero que lo mantenga prolijo. No se des prolijito. Antonio, déjelo en mis manos, por favor. Usted es un hombre prolijo. Todo prolijito. La cantidad de neociolistas que han aparecido, Antonio, yo concuerdo con usted, es lo que decía antes. Por todos lados, brotan neociolistas. Sí, sí. Por todos lados. Bueno, vamos a ver. Las principales definiciones de lo que dejaron las listas del sábado a las 23.59. ¿Cristina no será candidata? Ah, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Cristina a partir del 11 de diciembre de este año, según lo que hemos charlado domingo, más que nada, hoy en la mañana no, más que nada ayer? Lo que nos decían es, Cristina no va a ser diputada, Cristina no va a ser gobernadora, Cristina no va a ir al Parla Sur. ¿Qué quieren hacer con Cristina que sea la líder del espacio kirchnerista con un scioli presidente? Antonio, ¿se puede eso en el peronismo? ¿Que uno sea presidente y el otro mande? Nunca pasó hasta ahora. ¿O cuánto duró lo de Dualde Kirchner, que es la comparación? No se puede. Seis meses que lo decimos siempre, ¿no? ¿O cuánto duró lo de Menem Dualde? Bueno, la idea es esta, una especie de puerta de hierro en el calafate, que todos le vayan a consultar los kirchneristas a Cristina a Santa Cruz, qué hacer, qué decisiones tomar, qué proyecto de ley sacar. Esta es la idea que van a tener con una Cristina que no va a ser candidata a nada, rompiendo el molde de lo que se creía, de todo lo que se decía en los medios, además desafiando un poco esta idea de los fueros, esta idea que tanto se dijo que Cristina iba por los fueros, por la causa Otesur y por la causa Lázaro Báez. Y elijo, Máximo Kirchner, como gran cabeza de un bloque de control a Scioli, porque va a ser primer candidato a diputado finalmente por Santa Cruz, y no por la provincia de Buenos Aires, porque queda Aguado de Pedro, otro hombre de la cámpora, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que lo más jugoso es esto, Antonio. Mirá, acá tenés una selección de kirchneristas que van a intentar, yo no sé si la palabra es controlar, me parece que la palabra es hacer oposición interna si Scioli es presidente o si Macri es presidente. Mirá, acá tenés la selección de la cámpora, todos estos son algunos de los que van a ser candidatos de la cámpora. Máximo, Guado, Larroque, Kicillof por la capital, Mayra Mendoza por la provincia, Rodra, Rodrigo Rodríguez, Marcos Clery por Santa Fe, la mendocina Fernández Agasti, Pietra Gala, Gabriela Esteves, la jefa regional del ANSES de Córdoba, María Luz Alonso por la Pampa, todo esto es la cámpora. Todo esto ven los que tienen la camiseta blanca de la cámpora. Todo esto metió Cristina para controlar a Scioli si llega a ser el próximo presidente, para tener un bloque propio furiosamente kirchnerista. Saquen furiosamente si no les gusta a los kirchneristas. Y también va a estar De Vido, acá están los funcionarios, los que tienen trajecitos son los funcionarios u exfuncionarios. De Vido, que tiene alguna causa difícil para enfrentar, Bocio, finalmente Bocio va a ser candidato a diputado nacional, Nilda Garré, repatriada de la OEA, tenés también gente del movimiento Evita como Leonardo Grosso, Adela Segarra, Victoria Montenegro, que es del movimiento Colina, de Alisa Kirchner, en fin. Todo esto es el bloque K para hacer de alguna manera una especie de control para con Daniel Scioli. Y lo último, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, decíamos, puede haber fórmula de consenso. Finalmente, dos fórmulas, pero se juntaron estos dos. Y esta fórmula va a ser muy pesada. Domínguez Espinosa, el presidente de la Cámara de Diputados, y el intendente de La Matanza. Antonio, ¿quién gana esta contra Aníbal y Sabatela? ¿Quién va a ganar esta interna en la provincia de Buenos Aires? Y Espinosa tiene el partido, casi una provincia aparte, que es Matanza, y es bien varón... Bien PJ, ¿no? Bien varón intendente, conoce el manejo de la calle, del aparato, como nadie. Es importante. Yo le pondría intendentes acá. Digo, de haber sido Aníbal Espinosa la fórmula, te decía ya, ya te firmaba. Claro, porque Aníbal mide bien las encuestas, pero esta fórmula tiene, La Matanza, Lomas de Zamora, que es el segundo distrito más importante, con Insaurralde, 21 municipios pesados de lo conurbano que lo apoyan. Además, un dato que por algunos... Domínguez tiene el interior, no te olvides que con el conflicto del campo fue que moderó... Domínguez se presentaba de esa manera, yo soy el interior, Fernando es el conurbano, Fernando es el conurbano, así se presentaron en él. Claro. Y hay un dato no menor, Domínguez tiene un gesto de apoyo del Papa Francisco, vamos a hacer finos, ¿no? Un guiño del Papa Francisco. Y acá hay un dato de color, yo te pregunto, ¿es de color el dato de que el yerno de Cristina trabaje con Julián Domínguez? ¿O no es de color? Es un dato político. Es político. Es un dato político, para mí tampoco, porque esa era la discusión que teníamos el otro día, si es un dato chiquitito o es un dato fuerte que el yerno de Cristina, el papá del hijo que está por nacer de Florencia Kirchner trabaje con Julián Domínguez. Las encuestas, dice Sabatella, dice Aníbal Fernández, favorecen a este grupo, a esta alianza, a esta coalición entre Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Veremos lo que pasa, pero este es el enfrentamiento del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires.